Hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda, po? Soy chilena. Pero, ¿cómo te dije hola? Pero soy chilena. Claro que soy chileno, pa. No, wey. Por tercera vez me voy a hacer pasar por mi nita. Y hago esta intro porque me creé un Twitter. Los comentarios con más likes a este tweet que puse aparecerán en el próximo video. Así que si quieres aparecer, solo ve y sígueme. Hola. Oh, ojito. 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 Ojito, pa. Hola, pida. Estoy viendo, estoy viendo. Está viendo lo mejor de tu vida, pa. Hola. What the fuck? ¿Qué onda? Esto no es normal. Estoy hablando con un personaje animado. Así es. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gato, pa. Oh, Dios mío. Quisiera hablarte de Brave. ¿Puedo? ¿Qué es eso? Verás, hace mucho que llevo usando Brave y la verdad es que es un muy buen navegador. Te explico rápido. El navegador es mucho más rápido que Google y Firefox. Pero nadie le gana a Google. Aparte que puedes ganar VAT, lo que es la criptomoneda de Brave. Solamente viendo anuncios. Algo más que tiene Brave es Tor. Huevos, ¿no es tú? Y por último, tiene Stories de Grab. ¿Qué es más incógnito que el modo incógnito de Google? Guau. Tienes el enlace de descarga en la primera línea del video. No hay video. Por lo que esto es Brave. ¿Tú no tienes la voz de mujer? No, claro que sí. Mira. Buenas. No, no, no puede ser que sea posible. Años y años de práctica me han llevado a esto. No, 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 no te creo. ¿Tienes TikTok? Eh, tal vez. Deberías pasármelo. Uh, ¿y si se llama Capitán Gato? ¿Y si te sigo? Uh, ¿y si nos besamos? No, no, ¿qué? Buenas. No mames. Buenas. Buenas. ¿De qué te ríes, amiga? ¿Qué pasa? ¿Hablas español? A ver, dime, Oni-chan. ¿Qué? Hola. Qué lindos ojos. Yo también quiero ser así de ese color. Eh, muchas gracias, amiga. ¿Qué? ¿Él no? Es hombre. ¿Qué hombre? No, te parece. Minita de corazón. Mira. ¿Viste? La voz. En el colegio, mis compañeros me llamaban el niña niño. Hola, es que vos me tenés. Por si tengo vos conocida, vos. ¿El TikTok que eres? Che, que es un pibe. Oh, a ver, habla. Hola. Sí, por ese es el títro porque sos muy feo. Pasa que entro mucho a Megle y se me enamoran de mí. Tenemos muchos, pero muchos piropos para decirte. ¿Ojo? A ver. Quiero ser pedo para hacer tronar esas nalgas. ¿Te estás retando una guerra de piropos o me parece? No sé. Si vos tenés uno, es de guerra. Uy, que bien fuera caramelo para poder derretirme en tus nalgas. Hola. ¿Se estaba bañando? Hola. Boni-chan. Pero... Hola. ¿Puedes decir boni-chan más grave? Boni-chan. Hola. ¿Eres tiktoker? No. ¿Por qué tienes luces de tiktoker? Porque me gustan tenerlas en mi cuarto. Entonces eres tiktoker. Sí, sí, soy tiktoker. Y yo también, pa. De Perú. ¿Qué pedo? Este. Hola. Hola. Ay, esa voz. ¿Esa voz? Esa voz. Espera, te lo puedo hacer más agudo. Esa voz. ¿Me salió? ¿De dónde eres? Soy de Argentina. ¿Entonces estás a favor de... Y sí. ¿Te gusta mi avatar? Sí, está bueno. ¿Y mi voz de... de... de Femina, ¿también te gusta? Sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sé lo que te pinta. ¿Te gusta mi voz así? Sí, está, fue la tiza leyenda. Ok, mira, flaco. Yo iba a decir para ser novio, te apuesto. No, no, yo no. Yo jamás haría eso. Ey, igual si quieres... Igual, igual, igual si quieres... Puedes intentar ligarme, eh. No, no, no me quedo. ¡Poderoso, tío! ¿Qué onda? Me gusta tu fondo. Ey, muchas gracias, amiga. ¿Está rica el agua, pa? Sí, está muy buena, sí, tío. Ah, no era agua. Era una birra, ey. Ey, salud, salud. No, Town. Oh, ¿qué te pasó, Town? Hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo, todo bien. Ey, ¿por qué tienes una foto anime así, compa? ¿Está raro, no? Pues, pues, está lindo. Van a pensar que eres mujer. Pero, pero soy mujer. Ay, es que tienes voz como de un niño chiquito gordito. Pero... ¿Te has escuchado la voz de un niño chiquito gordito? ¿Cómo hablan así? ¿Eres tiktoker? No. ¿Eres gamer? No. ¿Qué eres? Boxeador profesional. Alá, nada que ver, amigo. Esos músculos. Uy, lo renotan. ¡Ojo! Es que sí lo renotan, la verdad. ¡Uy, amigo, no! No puede ser. Yo también tengo algo así, más o menos. No me creías que soy boxeador profesional. Yo tengo una foto mía. ¿Ojo? Alá. ¿Y qué haces por aquí? A veces que estoy jugando con mis amigos, me dicen, métete aquí. Y me meto. ¿Por qué estabas usando un moderador de voz? ¿Moderador o modulador? Es la misma. No, no, no uso. Es mi voz. A ver, habla como mujer. Ah, buenas. No, es que es un modulador. O hay una morra junto a ti. No. La voz, hazla un poco más aguda. ¿Hola? Con la... Con el diafragma. ¿Qué es eso? Una parte del cuerpo, amigo. La biología, ¿qué pasó? Ah, no sé, no voy a la escuela. ¿Y qué haces? Voy a ser boxeador profesional. ¿Eres como esa gente que juega a fútbol? Y dice, no, amigo, la biología es el fútbol. Juego, juego fornes también, soy muy bueno. Uy, no, el paquete completo. Perfecto. Espero hacer más boxeador profesional. A ver, a ver, méteme un combo. No, pues estás allá. No pensaba. Nia. ¿Qué? Nia. Sorry. Ya me tocó the side. No, 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 mentira. Perdón. Ok, te perdono. Bueno, gracias. Ay, baby girl. ¿Pero por qué te comes el micro? Porque me gusta. Ah, bueno, haber dicho antes que te gustaba comer cosas. Uy, yo tengo algo por acá que... No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me referí a una torta. Me sobró torta. Te querías piensar un poco de torta. Gracias, rico. No, mentira. A ver, a ver, el Oni-chan. Ay, Dios. Oni-chan. Ojo, le sale. ¿Eres toda una loli? No, what the fuck. ¿Por qué? ¿Por qué tienes una loli? Estoy grabando un video para YouTube. No, bro. No, estás así. Sí, vas a aparecer en mi canal. Un saludo. Y vivo. Julia. ¿Qué te apagas? Oh, qué bonito. Qué bonito. Ay, gracias. ¿Qué tienes puesto? Una máscara. ¿Por qué tienes una máscara? Por lo mismo que tú. Ah. Ah. ¿Qué me gusta eres? De Perú, amigo. ¿Y tú? Oh, hermano, ¿sabes qué? Te salió igual, wey. Hermano, me la creí por un momento. ¿Qué pasó? Quedé con un trauma, wey. ¿Qué? ¿Ya no me quieres por tener esta voz? No, hermano. Te quedo igual. Yo puedo seguir siendo Oni-chan. Oh, Oni-chan. Nunca soy yo. Hola. No sé si. Ah, no puedo mover mi mano. Pero si quieres te muevo otra cosa. La ceja, el corazón, no sé, otra cosa. Las cejas las puedo mover, mira, mira. Están debajo del pelo. A ver, tampoco me pidas mucho, wey, igual. Hay que recuperar las malvinas, pa. ¿Recuperamos las malvinas? Ojalá. 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 Hola. ¿Cómo es falsa, no? ¿Cómo que es falsa? Hola. What the fuck, wey. No, en la Star, wey. Bueno, yo pensé que esta one no pasaba, wey. Que no pasaba, ¿qué cosa, amigo? Ah, me troleó. Espérate, habla, habla, habla. No, habla, no. Hola. Oh, what? ¿Qué pasa? Veo un gatito. No, me conoces tú también. Sí, obvio. ¿Has visto los videos de Omegle? Todo, amigo, me los veo todo. Uy, no, caba, po. Espérate, espérate, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hablaste como ella? What? Ah, nada, es fácil, mira. Buenas. No, me están troleando. Bueno, yo pensé que había un emulador de su voz. Espérate. Su voz es un emulador. La Star es falsa. La Star es hombre. No, no. ¿Conspiratífico? Ey, 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 haz algo épico y sales en el video. Ah, bueno. ¿Tienes algo épico? Ajá. ¿Conocen este foco? Eh, no. El de tu boca en mis co... Ay, es una cosa la negra, eh. ¿Qué haces jugando Mario, caba, po? Yo estoy jugando Mario, bro. ¿Pero qué haces jugando Mario en Omegle? Sí, lo que pasa es que adivina qué, amigo. Tengo los controles clásicos y créanme, esto ya lo trate de limpiar. No, amigo, la NES. ¿Cómo tiempo llevas jugando? Llevo 13 horas. ¿Por qué sigues jugando? Porque quiero romper un récord. ¿Y si eres streamer? No, ¿por qué? Tengo un canal de YouTube y es un asco. Bueno, yo me entretengo para irme de aquí, eh. Yo te vería. Hola. Oni-chan. ¿Qué onda? Oni-chan. ¿Le puedes decir más grave? ¿Más agudo? No, no, más grave. Oni-chan. Yo lo puedo hacer mejor. A ver. Oni-chan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pa? Oni-chan. ¡Ay, no! Estás mal, amigo. Estás mal, estás mal. Marras arriba. Choque, eso sí. Ay, no puedo mover la mano. Te voy a poner el chico paja. Qué grande, amigo. Yo te voy a poner el chico Oni-chan. Sí. Oni-chan. Oye, ¿verdad? ¿Qué pasó? Está tieso. Uf, quieto. ¿No? Qué lindos lentes. O sea, ¿ya le estás oyendo esto? No, no me pases, no me pases, no me pases. Quiero confirmar que mi amigo está viendo esto. ¿Estás viendo esto? Es que, es que no es común, amigo. ¿Qué no es común, amiga? Antes de irme, quiero mandarle un saludo a absolutamente nadie, porque nadie se unió con el rango general, gatito. Y a las demás personas que sucedieron por tan solo un dólar. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima. Adiós.